amigos cómo están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren amigos pues llegó ese tiempo de navidad llegó ese tiempo de hacernos un pequeño auto regalo llegó ese tiempo de decir hoy me quiero auto consentir con una pieza que sea muy especial para mí y que creen yo ya lo hice me compré un reloj amigos que tenía mucho tiempo que quería un reloj de estos no me lo había comprado por muchas cosas muchos muchos azares del destino vamos a decirlo así pero ahora que vi la oportunidad me lo compré me lo compré y estoy completamente anonadado con esta nueva pieza que me llegó que la tengo aquí amigos este reloj amigos es una pieza increíble increíble para el año en que es increíble que en estos tiempos hayan podido hacer tanta belleza dentro de esta cajita de 37.5 milímetros y hayan podido hayan podido poner tanta complicación adentro de esta pieza amigos hace unos en vivos atrás ustedes saben que yo empecé a hablar de auto regalos empecé a hablar de auto regalos porque tenía la idea de decir o de preguntar más bien a ustedes que se van a regalar que es algo que ustedes tienen ganas de comprarse y no se han comprado también por una o por otra situación y ahora que a lo mejor muchos de ustedes tienen oportunidad de hacerlo cuál sería y muchos de ustedes me platicaron increíbles piezas que se compraron a ustedes mismos como muchos de ustedes saben amigos lo mío lo mío personal es el vintage es el reloj antiguo es el reloj de de aquellos ayeres a mi nueva mi nuevo propósito de colección para 2023 fue desechar relojes que aunque personalmente me gustaran no me llenaban completamente de ese de ese gusto no me no me satisfacían completamente al verlos al usarlos y todo esto más bien se concentró en relojes modernos todos los relojes modernos que tenía menos los de batalla pero todos los relojes modernos del de cierto grado fui desechando los tal como mi panel hay tal como algunas otras piezas que dije voy a guardar para mí pero honestamente amigos no fue no es lo mío lo intenté con relojes modernos lo intenté y no lo no simplemente no no hicieron no hicieron la el trabajo que yo quería que hicieran en mi colección muchos de ustedes se recordarán que tenía el rolex a 116 900 a el rolex air king muy bonita pieza pero no era algo que cuando lo usaba me me llenara de alegría entonces en vez de querer estar con la moda en vez de querer tener algo nuevo algo popular dije no es lo mío yo voy a tener mi colección 100% como a mí personalmente me gusta no tengo que darle gusto a nadie con la colección personal ustedes tampoco tienen que darle gusto a nadie por eso son colecciones personales amigos ustedes pueden coleccionar seiko y estar completamente felices coleccionando seiko puede coleccionar casio y estar completamente felices coleccionando casio entonces en este vídeo les voy a mostrar mi nuevo auto regalo pero en el próximo vídeo que haga voy a hacer el estado de mi colección como termine 2022 con mi colección personal la chique muchísimo como les digo saqué relojes menos los de batalla nuevamente les repito los de batalla si tienen que ser relojes modernos relojes robustos porque este tipo de relojes como el que les voy a enseñar enseguida no es un reloj para un uso pues un uso diario verdad entonces amigos vamos a darle vuelta a la cámara les voy a mostrar esta increíble pieza y creo que les va a gustar mucho ok amigos y aquí lo tenemos que es este reloj que es esta hermosa pieza bueno este reloj se llama wakman es un wakman 71.1311 es un wakman triple calendario cronógrafo de tres registros es un movimiento súper súper complicado amigos este movimiento está basado en una bayou 72 esta bayou 72 lo que tiene mucho de importancia es de que se usó en daytonas vintage en muchos relojes que usó rolex en los 60s también que ahorita se venden por a millón de dólares arriba de millón de dólares amigos a tal como tal como el rolex 6036 usó este mismo movimiento entonces esta bayou está basada esta es una bayou 730 pero está basada en la bayou 72 amigos este reloj amigos como pueden ver es es años 70 a terminar de los 60 años 70 y que tiene este este reloj de particular bueno sus dimensiones este reloj es 37.5 milímetros de punta de mi dedo a punta de mi dedo aparte también amigos este reloj tiene un punta a punta de 43 milímetros y tiene un perfil de 13.5 milímetros o sea que es un reloj sustancioso es un reloj grande y más grande para la época en que se hizo este reloj amigos que podemos ver adentro de esta carátula bueno si observamos bien la carátula tenemos el día de la semana el mes y aquí con una media luna tenemos la fecha en que estamos o sea es un es un calendario completamente a completo vamos y podemos ver también en la parte del cronógrafo tenemos triple registro que tenemos nuestro segundero constante nuestro contador de minutos y nuestro contador de horas amigos como podemos cómo podemos manipular todas las funciones de este reloj de la siguiente manera aquí en la parte de arriba si ven tenemos cuatro activadores en los los activadores normales al cronógrafo obviamente la corona para poner la hora pero aquí tenemos otros dos activadores en los lados vamos a activar lo que es el cronógrafo comenzamos paramos y reseteamos a cero pero aquí amigos a un lado con estos activadores vamos a poner lo que es el día de el mes vamos a poder cambiar el mes con la parte de arriba y aquí con este de aquí abajo amigos vamos a poder cambiar lo que es el día lo que es lo o lo que es la fecha perdón lo que es el día vamos a tener que darle vuelta 24 horas a lo que es la corona entonces amigos como les explico es un movimiento sumamente complicado es un movimiento que ahorita vamos a ver a continuación cuando quitamos la patapa de atrás nos encontramos con esta increíble pieza amigos podemos verla aquí tenemos la rueda de columnas o el cambio como gusten y tenemos todo lo que es el movimiento cronógrafo aquí abajo podemos ver una r y 7 30 que es la bayou 7 a 7 30 aquí abajito junto a el balance no le he dado cuerda al reloj porque quería que estuviera todo detenido para que ustedes lo vieran simplemente en su mayor esplendor amigos pero ven simplemente qué complicación qué belleza de movimiento y qué increíble ingeniería de movimiento amigos todo esto todas estas piezas que son arriba de 200 piezas amigos entre tornillos y resortes acomodadas aquí en esta cajita de 37.5 milímetros de diámetro o sea es una pieza amigos que olvídense le puse un extensible lleva 18 marca 18 pero este de 19 llenó llenó muy bien las orillas cuando le ponía el de 18 como que me quedaba un poquito a los lados de espacio entonces decidí agrandar la ese ese un milímetro a la correa y puesto en la muñeca amigos puesto en la muñeca es una delicia este reloj como lo pueden ver le puse una correa de alta calidad de piel original de no impresión de lagarto eso me refiero piel original que sea un una piel original de lagarto y una correa bastante cara podría decir yo para los estándares que tengo yo en correas esta correa vale aproximadamente a 110 dólares pero pueden ver lo que es el reloj el reloj se ve de una manera espectacular podemos ver esa carátula como juega con la luz eso ya eso ya no lo hacen ahora ese tipo de sunburst amigos y menos en cronógrafos cuando vemos un cronógrafo la mayoría del tiempo va a ser un cronógrafo mate pero aquí podemos ver cómo se atrevieron a hacer muchas cosas con esta carátula amigos una carátula bastante ocupada y el tamaño del reloj como les digo 37.5 milímetros se ve fenomenal amigos una pieza que a mí personalmente y como es un reloj personal personalmente me motivó a quedármela me motivó a decir este va a mi rollo de relojes este este reloj se queda en mi colección si podemos saber si podemos ver aquí entre los postes podemos ver que dice 20 micrones de chapa de oro ese es lo que quiere eso es lo que queremos ver para que no se despinte obviamente los los activadores de la del cronógrafo no vienen con una chapa tan gruesa y poder por eso los podemos ver con ese desgaste ahí pero no los pienso cambiar pienso dejar todo tal cual en este reloj amigos entonces amigos esta es mi pieza esta es mi auto regalo de navidad entonces amigos que les pareció cómo se les hizo esta pieza digna de mi colección personal y digna de muchas otras colecciones personales amigos amigos espero hayan disfrutado este vídeo recuerden de suscribirse de darle like a el vídeo recuerden de apoyar a el canal por favor si les pido ese like es lo que más apoya el canal y lo que también nos apoya mucho personalmente si nos siguen en instagram o nos siguen en tick tock y a también les dan laica ya a todas esas otras redes sociales amigos amigos no me queda más que desearles a todos una muy muy feliz navidad que se la pasen muy bien que quieran mucho a sus seres queridos que te que tengan un un una un 20 23 amigos llenos de armonía llenos de gusto llenos de llenos de amor vamos entonces amigos aquí de por parte de nosotros ustedes saben que son muy muy especiales cada uno de ustedes cada uno de ustedes aporta muchísimo aquí al canal siempre se les hemos apreciado tanto apoyo que nos han dado a la productora a mí a la gente que tenemos en méxico como paco muchos de ustedes que compran relojes en méxico saben que que allá le 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 depositamos a francisco que es mi compadre del alma mi mejor amigo y él es el que se encarga de todo en méxico y a mí y señores este a don jorge también el relojero de parte de todos nosotros les mandamos un fuerte abrazo les les queremos desear una muy muy feliz navidad y que estén muy bien y por supuesto quiero estar viendo sus relojes sus autos regalos en mi instagram que me manden fotos y que podamos platicar acerca de ellos amigos que estén muy bien feliz navidad y un muy fuerte abrazo próximo vídeo va a ser mi colección de mi colección entera de relojes para que ustedes puedan ver cómo personalmente he estado llevando esto a cabo amigos después de muchos años de estar coleccionando cuídense mucho los ver en la próxima cen en a gusto con sus familias el día de navidad y que estén muy bien amigos cuídense hasta luego